Ricardo Mejía en la casa a crear y generar controversia, ya él y yo estábamos hablando, teníamos una conversación muy profunda a principios del Islam. Primera pregunta y entrando una vez en materia, Islam, musulmanes, árabes, ¿cuál es la diferencia en la terminología? Cuando yo digo que es Islam y yo pienso, pues muchas personas lo relacionan con el término, pues, musulmán. ¿Cuál es la diferencia en sí de la terminología? El Islam, el Islam como tal, es una religión y Islam quiere decir... Ay, perdón. No, está prendido, está ya, está prendido. Sí, está prendido, está ya acostumbrado siempre acá, disculpe. El Islam, el Islam como tal es una religión, decía hace un momento, y quiere decir literalmente obediencia a los mandamientos de Allah. El Islam quiere decir obediencia a los mandamientos de Allah y entrega voluntaria a la voluntad de Allah. Que Allah viene siendo la palabra en árabe que quiere decir Dios. Todas las personas que siguen esta religión son conocidas como musulmanes. ¿Me explico? Ok, entonces el Islam básicamente es la parte de la religión musulmana, pero donde va pegado gobierno, estado, religión. O yo puedo ser musulmán sin vivir, o pueden haber, puedo vivir en un país donde yo sea musulmán sin vivir en un estado islámico. Pero ha ocurrido que ha habido variaciones como en todos los grupos religiosos, todos los grupos religiosos van teniendo sus variaciones. Extremos. Se puede decir extremos, pero variaciones. O sea, en realidad la religión siempre va mezclada con la cultura. La cultura y también la cultura es la presión del ser humano en todas sus manifestaciones. Entonces la religión es una nada más, y el ser humano se va manifestando su diversidad. La interpreta distinta. Va surgiendo interpretaciones. Pero lo que tiene el Islam como tal es que sí mantiene de que ellos mantienen la esencia de su creencia basada en el libro del Corán, que es un libro que no ha tenido interpretaciones ni transformaciones a diferencia de otras religiones. O sea, que no ha sido traducido en ningún idioma. No ha sido, inclusive está en el idioma original. El idioma original de los islámicos. Ajá, del árabe. Ok, básicamente, entonces, para comenzar a entender un poco el Islam, ¿sus principios cuáles son? Podemos resumirlo en tres principios. El de unicidad, que quiere decir que todo es creación de Dios, o Alá, como ellos lo dicen correctamente. Todo está relacionado, todas las guías, toda la información viene y todo el origen de todo es a partir de Alá. Esa es la unicidad. El tema de las profecías, que las profecías se dividen en dos partes. Ok. Cuáles son los profetas que tiene la religión del Islam y cuáles son los libros en los cuales se basa, la doctrina en los cuales se basa. Los profetas van desde Adán, el primer hombre, pasa por Noé, pasa por Isaac, pasa por Jesús y llega hasta el último profeta que es Muhammad. Que Muhammad es el que es considerado el que tiene la esencia de la guía de Alá. Es algo muy importante que acabas de recalcar, es que realmente, y eso es algo, un pensamiento muy personal, pues a mí, como te comentaba, pues tenía la oportunidad de viajar mucho y de conocer diferentes culturas. Y me llama mucho más la atención, pues como todas las culturas están marcadas por las diferentes religiones que tenemos. Y pues al ver un poco, pues las luchas que hay entre religiones actualmente, pues me sorprende bastante que cuando logro entender un poquito más y tener varios amigos de diferentes religiones, logro comprender de que básicamente venimos de una misma semilla, de una misma esencia. Todo el mundo, o sea, cree en un Dios. Todos los nombres se repiten. Casi todas las religiones. Y no hay ninguna religión que te diga que hagas el mal. No. No hay ninguna. Todas te dicen que hagas el bien y básicamente es la misma esencia. Así es. Y me voy a ir por tu línea. Cuando ya te vas al extremo, porque hay extremo en catolicismo, hay extremo, y lo ha habido a lo largo de la historia, cristianismo, el islam también tiene su lado extremista. Y a lo mejor muchas de las personas lamentablemente han conocido el lado extremista a raíz de, el lado malo, a raíz de, obviamente, sucesos. Interpretado. Entre otras cosas que en nombre del islam o en nombre de Allah, pues realizaron estos actos que trajeron mucho luto en el mundo. Inclusive uno de los principios que tiene el islam es que no hay una separación entre las guías de Allah y el Estado. O sea, eso convierte en la mayoría de los estados islámicos en estados confesionales, que son lo contrario a un Estado laico. Un Estado laico, todo el mundo practica... Panamá es un Estado laico. Así es. En teoría. Debe ser. O sea, hay esfuerzos para que no lo sea. Hay esfuerzos claros para que no lo sea. Y hay marcha. Y peregrinación. Eres malo. Pero es que es muy importante que lo toques porque lo que estamos hablando puede llegar a pasar en cualquier parte. Del mundo, pues lamentablemente en estos estados es el 0.1% de los casos. Realmente ellos... Sí, es una minoría. Exacto. No es el común denominador. Pero sí hay que marcarlo para hacer las diferencias y para que seamos más abiertos a conocer diferentes religiones. Ellos se congregan, por ejemplo, yo que no conozco mucho de esta religión, se congregan como nosotros los católicos, tienen un templo, así como nosotros. Creo que se conocen las mezquitas. Como las mezquitas. Aquí en Panamá tenemos mucha representación en la provincia de Colón. Hay muchos grupos muy organizados. Y llevan a cabo lo que llevan todas las religiones. Uno de los principios principales es la lucha contra la injusticia. El tema de la verdad. Hay que mantener siempre la verdad. Evitar la falsedad y evitar el mal. O sea, son principios básicos que, como decíamos hace un momento, tienen todas las religiones. Pero un poquito lo que yo quería entrar un poquito más es el tema del Estado confesional. En un Estado confesional lo que ocurre es que las leyes del país están basadas en aspectos y principios religiosos. Y ese es el problema. Por ejemplo, un país como el nuestro debe ser un Estado laico si solamente tiene la... ¿Qué significa Estado laico para los cristianos? El Estado laico es que las leyes están basadas en lo legal. En los aspectos de la salud. En los derechos humanos. Pero en el Estado confesional intervienen los principios religiosos. Entonces, si tú no formas parte de esos principios religiosos, ahí está lo peligroso. Porque desde el poder del Estado te pueden imponer cualquier creencia, cualquier comportamiento. Y ahí es donde difieres y puedes llegar a tener una pena, una conducta inapropiada, pero es únicamente por una creencia religiosa y no un actuar como sociedad. El Corán es similar a la Biblia. El Corán, por eso hablamos del tema de los profetas. Los profetas también van acompañados con el tema de los libros. El primer libro es el Torá. O sea, he escuchado del Torá. Los Salmos y los Evangelios también son considerados libros que fueron revelados por Alá. El Antiguo Testamento. Son revelados por Alá, como una profecía, una guía para el comportamiento de la sociedad. Pues recuerda que la religión lo que busca es culturalmente el comportamiento adecuado. Entonces, lo último es el Corán, que es el que dice que tiene toda la información real y que está basada directamente en la inspiración de Alá y que se fue transmitida a su mensajero Muhammad. Este fue el Islam. ¿Es la semilla de las religiones? No, no. En realidad, cuando hablamos de religiones, es un comportamiento humano. Inclusive, en la prehistoria, tú ves en las cuevas que hay algunas formas de adoración. Del sol, la luna, los animales. Siempre hay una parte distinta que tenemos los seres humanos al grupo, a las otras especies animales. Lo que sí te puedo decir es que el Corán, en algún momento de la vida, pues tu amigo que siempre va a ver, que siempre lo traigo a coalición, me demostró a mí en un momento de que casi todos los aspectos o todo lo que dice, pues interpretado de una manera con palabras más, palabras menos, es muy similar a nuestra religión. O sea, tenemos las mismas... Son las raíces. Son las mismas raíces. Son las mismas raíces. No somos distintos realmente. Pero un día, muy interesante, puedes traer diversos sacerdotes o... O practicantes de distintas religiones. Practicantes de distintas religiones para que nos hablen de cada uno de los orígenes y al final son similares sus creencias, como tú dices, pues ninguna religión te dice que tienes que hacer mal. Al contrario, dentro de las mismas reglas, más o menos, cada una de las religiones, inclusive el Islam. Pero a veces lo que pasa es que, por eso lo decíamos, algunas marcas, algunos patrones que no se adecuan a algún grupo de personas, o sea, por la diversidad que tenemos. Inclusive, en estos países que son principalmente musulmanes, han habido muchos cambios sociales, lo decía hace un momento la embajadora de Marruecos, cómo la diversidad cultural alimenta, hace que la sociedad crezca, hace que se desarrolle, pero sí, marcamos tendencias muy dogmáticas en algunos grupos sociales, lo que podemos provocar es mucho más violencia e intolerancia. Que al final nadie quiere eso. Al final, ninguno que tú no lo queremos. Tenemos muchos estereotipos y yo, como te comentaba, fuera de cámaras, realmente yo tuve una de las experiencias y algo que más me enorgullezco en mi vida es haber vivido en Túnez y haberme paseado por Argeria y Marruecos, conocer un poquito más de ellos, conocer un poco más de su cultura, más de que trabajar allá o aprender su gastronomía, pues conocer la manera que viven otros seres humanos es algo muy bello y tener el respeto y la tolerancia. Yo viví allá y es una anécdota que me queda, sube en el tiempo del ramada, donde ellos tienen que rezar varias veces, obviamente trabajamos en cocina, no podían los cocineros llevarlo a cabalidad, sin embargo sí se tomaban unos minutos para agacharse, ponerse y me pidieron ellos que por favor, con mucho respeto, me pidieron ellos que con mucho respeto, pues yo me inclinara a mi cabeza y en ese momento hiciera lo que yo quisiera, meditara, pensara, durmiera, lo que yo quisiera, simplemente que no estuviera de pie, porque parecía que ellos me estuvieran rezando a mí. Me pareció un gesto muy respetuoso hacia ellos y es que es la verdad, o sea, creo que debemos tener un poco más de respeto, un poco más de amor y conocer un poquito más allá. Estas personas tuvieron las primeras universidades, el imperio romano estuvo muy marcado allá, el policía más grande fuera de Roma se encuentra en estos sectores, entonces creo que debemos aprender más y abrirnos un poquito más hacia ellos. Y no crear estereotipos porque es algo totalmente diferente, somos diversos y en la medida en que cada uno respete la religión, las creencias, etcétera, del compañero, del prójimo, pues en esa medida yo creo que vamos a tener mundos mejores, cada uno dentro de su religión, pero al final con algo en común, que es el amor al prójimo, el amor a Dios, porque esa es la base de, me puedo decir que la gran mayoría de todas las religiones. Muchísimas gracias. Es que la base de la convivencia pacífica es esa y lo que ayuda mucho a esto es los intercambios interculturales e interreligiosos. Por eso es importante hacerlos. Por eso mi próximo viaje me voy para Marruecos. Así Dios quiere. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ricardo, interesantísimo este tema, como siempre hoy, en Género y Desarrollo, pues hablando de los principios del Islam, para nosotros que no los conocíamos, pues muy interesante saber cuáles son estos principios de la base de nuestros expertos.